Buenas Afloja Horacio Horacio Estoy esperando a la costa de la estación Bueno, parece que se perdió la otra parte del grupo Les mando saludos para ustedes y para toda la comunidad Ocupemos minutos, estamos en Estación Arana Esperando los troncos que vienen por la vía Hay que estar atentos Está Eugen Twitter, dice ¿Quién almuerza a las 4 de la tarde sola? Escuchando la radio Sí, yo, un beso En un rato pasamos de nuevo por la comunidad Un colado Último Sí, en el primer grupo sí ¿Suyo? Faltan como 10 todavía, esperen ¿Qué vienen? Pisando huevos, juntando rabanitos, remolacha Bueno, seguimos en Estación Arana Esperando que lleguen Algunos troncos Que habría que jubilarlo, me parece Van llegando algunos jubilados Jubilados, jubilados Bienvenidos Bienvenidos Honey Gracias por ver el video.